Dale, muchacha El puto busco Wicked Guero Dale, muchacha A tu nombre una copa y dos tachas Son más que son esas fachas Porque es facha Un meneíto pa' Mm-mm Ay, ay, mm-mm Ay, mm-mm Ay, mm-mm Ay, mm-mm Ay Guero, shh Dale Que ya quieren imítate y no les sale Choque, chumerri Cheta, chopa y cherry Chantin, vodka, cranberry Y te chingo con pultería En el volante tengo estalla y dan con piloto de agua Y dos condones y a Jesús Que me hizo en la bazaña Dicen que mi pueblo sabe Alechan con el saj Y cada vez que yo la toco Si te incomodo, granada Ay, ah Qué rico Quiere que le puñales con el pico Que le meta el carrizo el tampico Y que le pongan los cachetes como Kiko Un meneíto Mm-mm Ay, mm-mm Ay, mm-mm Ay, mm-mm Ay, mm-mm Ay Guero, shh Dale Que ya quieren imítate y no les sale Choque, chumerri Cheta, chopa y cherry Chantin, vodka, cranberry Y te chingo con pultería Y te chingo con pultería Y te chingo con pultería Dale, muchacha Pa' tu nombre no copido tacha Son más que son esas fachas Porque en facha Un meneíto pa' mm-mm Ay, ay, mm-mm 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 Y te chingo con pultería 408, baby ¿Vale, zía? Ay, mm-mm Ay, mm-mm Ay, mm-mm Ay, mm-mm Ay Ay Ay